Pacto histórico busca endurecer las penas contra los conductores en Colombia. Conozcan los detalles. Congresistas del movimiento político encabezado por el presidente de la República, Gustavo Petro, impulsarían un proyecto de ley para endurecer las penas contra quienes excedan los límites de velocidad y manejen sin licencia de conducción. Con el objetivo de actualizar el Código Nacional de Tránsito en el Senado de la República, está enradicado un proyecto de ley listo para segundo debate que busca crear nuevas medidas que garanticen que la movilidad no afecte el derecho a la vida de los ciudadanos. La medida es impulsada por Roy Barreras y ha recibido apoyo de varios congresistas de diferentes colectividades. A pesar de que el proyecto de ley busca actualizar las normas de movilidad, además de reducir las tasas de accidentalidad en el país, la medida ha recibido múltiples críticas debido a la gravedad de las penas a las que se verían sometidos quienes se incumplan con el reglamento. Las consecuencias de cometer las infracciones se dieron a conocer en medio de la ponencia del senador del Pacto Histórico, Pedro Flores. El congresista fue enfático en que el proyecto de ley implicaría que las personas que conduzcan su vehículo después de haberse tomado una cerveza podrían afrontar una pena privativa de la libertad. El Código Nacional de Tránsito contempla, hoy en día, que cometer ese tipo de infracciones llevaría a que el conductor se le aplique un comparendo, además de una sanción sobre su licencia de conducción y el traslado de su carro o motor a los patios. Conducir bajo el influjo de alcohol u otras sustancias psicotrópicas. El que conduce un vehículo automotor con presencia de alcohol en su organismo en una taza igual o superior a 80 miligramos por decilitro de sangre y o con presencia en el organismo de otras sustancias psicotrópicas incurrirá en prisión de tres a seis meses, sin perjuicio de las sanciones administrativas que haya lugar, indicó el senador Pedro Flores en su ponencia. La determinación ha generado polémica debido a que los congresistas de otros movimientos políticos no ven viable imponer pelas privativas de la libertad en un proyecto de ley sobre movilidad. A ello se les suma el hecho de manejar sin licencia de conducción también podría significar una penalidad tras la reja, según lo expresaba por el senador del Pacto Histórico. El congresista Flores indicó que bajo la medida, quien se ha sorprendido manejando sin el documento podría contar una pena de tres a seis meses de prisión, además de que deberá pagar una multa de 13 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La penalidad abarcaría la infracción de la Ley 769 de 2002 estipulada dentro del Código Nacional de Tránsito. Actualmente incurrir en una infracción de esa magnitud acarrea una multa económica, pero no estipula sanción penal de ningún tipo. Además, el proyecto de ley impulsaría la cárcel para quienes excedan los límites de velocidad, una de las prácticas que más contribuye a las altas tasas de accidentalidad en el territorio nacional. Conducir superando los límites máximos permitidos, el que condujer un vehículo automotor o motocicleta a una velocidad de 30 kilómetros por hora o más, por encima de la velocidad máxima permitida en el sitio de ocurrencia del hecho, incurrirá en prisión de tres a seis meses sin multa de 13 a 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes, estipula el proyecto. A pesar de que la medida también busca incentivar unos alineamientos claros sobre el uso del cinturón de seguridad, así como el transporte de menores de edad en vehículos, las penalidades que ostenta han hecho que pierda respaldo político y podría no llegar a oficializarse. El segundo debate en torno a la iniciativa se desarrollará el martes 15 de agosto en el Senado de la República, fecha en la que se conocerá el futuro en la determinación impulsada por el pacto histórico.